Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy nos dirigimos a Hiroshima. Es un viaje... es un viaje de... bueno, es una excursión, como podrán ver. Hay un montón de personas extranjeras y también japoneses aquí. Hoy fue el día en el que más tuve que madrugar porque... Tuve que madrugar a las 5 y 45 de la mañana para poder ir a la estación de Hirakata. Entonces desde la estación de Hirakata cogimos el tren limitado, expreso limitado. Y estamos ahorita en la estación de Yodoyabashi. Aquí se compran los tickets para tomar el subterráneo. Entonces, venimos desde la estación de Hirakata hasta la estación de Yodoyabashi. Y aquí, desde la estación de Yodoyabashi, vamos a coger el subterráneo. El subterráneo hasta la estación de Shin Osaka. De Shin Osaka vamos a coger el Shinkansen. Y de ahí nos vamos a Hiroshima. Y llegaremos como a las 10 y media por ahí allá. Entonces, es importante... bueno, pensé asistir a este evento. Es importante porque va a haber... el único evento como que programado y obligatorio para nosotros es una conferencia... no es una conferencia, es como que un testimonio. Un testimonio... es un testimonio de uno de los sobrevivientes de la bomba atómica. No sé, no sé... tal vez sea ya una persona mayor, no sé. Pero es uno de los sobrevivientes. Entonces, él nos va a explicar, o bueno, nos va a dar su punto de vista como personal, como experiencia de su supervivencia a la bomba atómica. También, bueno, iremos... tal vez vaya al museo. Obviamente, bueno, hay un museo que tal vez vaya al museo y vea algo ahí. Espero poder ser capaz de tomar video o alguna cosa o fotos. O también espero que la batería de mi celular aguante. Entonces, trataré de no grabar mucho en cosas no tan importantes como la estación aquí. Entonces, esto solamente es una introducción. Grabaré tal vez cuando venga el Shinkansen y el testimonio. Eso creo que será lo que en verdad quisiera grabar. Si es que no sobra batería y memoria, pues, obviamente grabaré otras cosas. Entonces, nos vemos en un rato. Bueno, ya llegamos a la estación de Shin-Osaka. Vamos a subirnos por la puerta o por los rieles del sur, en Shinkansen, esta entrada sur. Hay muchísima gente y no sé si me pueden escuchar. Sí, pero ya estamos aquí. Aquí vamos a coger el tren hasta Osaka, no, hasta Hiroshima. Esto parece, es muy ruidoso y parece una pequeña aerolínea con todas las guardias y todo demás. Parece que me equivoqué de camino. Entonces, vamos a seguir al grupo. Así que, si me pierdo aquí, será el fin de Bayron. Unicatoriano en Japón. El segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo. Entonces, esto de Shinkansen funciona de manera, bueno, muy organizada. Entonces, es... La pista 22. Entonces, estamos correcto en la pista 22. Ahora vamos a buscar el carro, 13 y 14. Y de ahí, buscan los asientos, la fila de asientos. Entonces... El chico va a bajar. 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 Si, miren. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, este es nuestro carro 13 y el 14 está al otro lado, no se si es que ven. Está en el siguiente puesto debajo del 22, ahí está el carro con el 14. Entonces vamos a subirnos como que en este carro y en el siguiente carro. Por eso las barandas terminan aquí. Es larguísimo, es larguisísimo. Debo mencionar que este transporte es demasiado caro. Para mí, cuesta como 100 dólares. O sea, 100 dólares por subirte y... 100 dólares, esto cuesta 100 dólares en transporte. En Chicago cuesta como 100 dólares, 150 dólares. Este, dependiendo de la clase a la que vaya. Es como un pequeño aeropuerto. Solo que con trenes. Es bastante caro, pero es muchísimo más rápido. Porque, por ejemplo, para ir a lugares lejanos, para ir a lugares lejanos es mucho más conveniente. Especialmente si es que vas todos los días a lugares lejanos. Por ejemplo, Osaka, Tokyo. Ahorita vamos a Hiroshima. Pero... Este es el carro número 14. Entonces... Este... Si... Es mucho más rápido. Por ejemplo, de aquí, de Osaka... De Osaka a Hiroshima se hace como una hora y media por Shinkansen. Por eso se llama Shinkansen o Tren Bala. Porque es mucho más rápido. Otras opciones de irse como que a Hiroshima. A lugares lejanos como bus nocturno. Pero es demasiado... Se demora full. Es como irse de Quito a la costa. Son 7 horas de viaje por bus. Aunque los bus... No me he subido a un bus. Pero aunque los buses son bastante elegantes. Tienen... Asientos reclinables. Tienen televisión. Wifi. Comida. Es mucho más cómodo viajar en un bus. Pero igual. Se demora bastante. Full. Igual. Para ir a Tokyo. Por bus nocturno. Se demora 7 horas. Como ir de Quito a la costa. De Quito a Esmeralda. Si. Entonces. Se demora bastante. Y... Obviamente. Después de 7 horas de viaje. Te vas a sentir como la verga. Te vas a sentir hecho verga. Si. Después de... De salir en el bus. Precisamente. Igual se puede dormir en el bus y todo. Pero... Si. Me gustaría. Este. Si algún día. Bueno. Si algún rato tengo la oportunidad. Irme a Tokyo por Shinkansen. O sea. Obviamente. El bus nocturno es mucho más barato. El Shinkansen es muy caro. Pero. Creo que por cuestión de tiempo. Vale la pena. Voy a intentar grabar. Como es el Shinkansen por dentro. Espero que no me detengan. ¿Qué pasa? Si. Parece como. O sea. Como digo. Parece un pequeño aeropuerto. Incluso. Los Shinkansen. Tienen azafatas y todo. ahora se porque es tan caro sin mencionar el tipo de tecnología con la que estas cosas se mueven adentro no puedo hablar mucho así que guardaré sin eso es bastante lejos, es exactamente como un avión pero en la tierra es demasiado largo imagínate son 13 carros más de sube eso tiene la mesita, es como un aeropuerto exactamente como un aeropuerto se ven igualito igualito como un avión es un aeropuerto 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 Si vengas como un pequeño avión. ¡Volocinas, volocinas! Si ven esas toallas en los diferentes asientos. Estas toallas de aquí se cambian a cada rato. Entonces desalentemente se saca y se lava muy a menudo. Solo quería mencionar eso. Se lava muy a menudo. Creo que se lava en cada viaje. En cada viaje las toallas se cambian. Son super limpios de aquí. Bueno, ya llegamos a Hiroshima. Ya mismo nos vamos a bajar. Así que ya mismo llegamos. Un saludo. 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 Gracias. Llegamos a Hiroshima, ahora hay que salir de aquí y ahí... a ver lo realmente bueno. Nos vemos en un rato. Bueno, algo normal de todos los días. Un carro dentro de la estación de tren. ¿Qué tan a menudo se verá eso? No tengo idea. Aquí se compran los tickets para coger otro Shinkansen. Yo voy a comprar humanamente, no voy a usar las máquinas porque no sé japonés. Tal vez están en inglés, pero quiero acercarme y comprar un ticket de regreso. Sé que acabo de llegar a Hiroshima y ya estoy comprando un ticket de regreso. Lo que pasa es que este viaje, íbamos como grupo en Shinkansen con un descuento grupal. Entonces el profesor tenía el boleto de descuento grupal. Entonces él era el único que tenía eso. Entonces él mostraba eso y todos nosotros veníamos. Pero para regresar estábamos por nuestra cuenta. Entonces el problema es que yo tengo que... O sea, no, yo quiero regresar hoy mismo, hoy mismo sábado. También hay la opción de quedarme el fin de semana, pero se acercan los parciales, los exámenes de medio semestre. Entonces quiero regresar hoy mismo. Entonces voy a comprar un ticket de regreso de nueve para regresar hoy mismo vía Shinkansen. Como les digo, es muy caro. Entonces la opción de los estudiantes, de otros estudiantes es quedarse el fin de semana o esperar hasta las diez de la noche para coger. Hoy, sábado, para coger el bus nocturno y regresar a Osaka. Pero ya te digo, el bus desde aquí, desde Hiroshima, el bus nocturno se demora siete horas. Entonces están llegando a las siete de la mañana de... Las siete de la mañana de mañana, de domingo. Domingo 18 de octubre. Entonces yo no quiero regresar hoy mismo. Por Shinkansen se hace una hora y media, algo así. Fue bastante rápido. Aunque dentro de Shinkansen no se siente lo rápido que vas. Entonces ahorita voy a comprar el ticket, espero... El boleto para regresar, espero no tener problemas con el idioma. Ok, solo tengo 18 segundos de video. Y bueno, quería mostrarles mi billete de Shinkansen. No es papel normal, es papel magnético. Entonces, ok, ya que esto se va a quedar en la estación, pues los haré. El ticket de Shinkansen. Ok, ya compré el ticket. Este me costó diez mil quinientos yenes, ciento cinco dólares. Para regresar a Shinkansen. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos. A dónde vamos, cómo vamos, por dónde vamos, qué vemos, qué hacemos, qué comemos, qué bebemos. Wow, bienvenidos a Hiroshima. Sol. Para ir a donde tenemos que ir, podemos ir caminando o podemos tomar este trolle. Pero de trolle no tiene nada. Ciertamente los, lo que conocemos como trolles en Ecuador, pues son más grandes, son como que dos de estos. No es tan grande como parece en el video. Pueden estar seguros de ello. Ahora estamos viendo cómo hacemos, si nos subimos a esto o qué onda. Tenemos que correr un poco, porque este es nuestro tren. No, 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 no. Vamos a mirar un poco. No, a las otras. Vamos a mirar el tiempo. Estamos viendo. Esperamos? No. No. Ah, ok. Ya tenemos que esperar? Ok, pensamos que íbamos a subirnos a éste, pero se cerró la puerta en la cara, entonces dice que éste va a darse la vuelta en donde estábamos antes, así que vamos a regresar donde estábamos antes. Vean ese montón de taxis. Aquí los taxis salen full caros. Estaba hablando con mi hermano y la última vez dice que ahorita están haciendo relajo los taxistas porque van a comprar una... Solo por subirte al taxi te van a cobrar como $1.25 y la gente ya está pegando el grito en el cielo. ¿Qué? ¿$1.25? ¿Qué no sé qué? ¿Qué es caro? ¿Qué no sé qué? Aquí te cobran como... Te cobran como $70 dólares solamente por subirte en el taxi y de ahí te va sumando $300 yenes dependiendo de la distancia a la que vayas. Así que bueno, aquí sí es caro. Coger un taxi es carísimo. Entonces ya llegamos al domo A, el domo de la bomba atómica y este, no sé si pueden ver aquí, es una foto bastante antigua de lo que es esto o de lo que era esto. Como dice el barrio Saragakucho, por siglos, desde que, puesto que Hiroshima era una ciudad de castillo emergente, Saragakucho era un barrio vivaz, vívido y diverso conocido por actores no, como artesanos, doctores y tenderos y tiendas de todo tipo y tamaños. A las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue usada contra la humanidad. Explotó cerca de 600 metros por encima del hospital Shima en la ciudad de Saiku, destruyendo a toda la gente y la propiedad debajo de ella. Entre las ruinas quemadas se yacen restos escaléticos del Salón de Promoción Industrial Prefectural de Hiroshima, ahora llamado el domo A. Un triste recordatorio de lo que sucedió aquella vez. Este mapa fue creado en 1998 para recordar a las futuras generaciones de que este barrio fue borrado por la explosión atómica. La recreación muestra uno de los periodos más vivos del barrio Saragakucho en 1940 basado en información obtenida por supervivientes. Creo que, bueno, ya saben, es algo muy triste y es un evento histórico que, bueno, mucha gente recuerda, especialmente Japón. Entonces, esto fue lo que queda, más o menos un poco de lo que queda. Este... De lo que queda aquí. Me habían dicho que es posible que encuentre bastantes cosas incómodas en este viaje y, bueno, creo que empezamos bien. Intentaré en este video no, ya saben, como que burlarme de este tipo de cosas ni usar palabras fuertes, pero, bueno. Por respeto a lo que sucedió. Esta es mi humilde opinión y puede sonar como una opinión completamente estúpida, pero, puesto que Japón es una sociedad así que se restauró desde las cenizas, desde cero, después de dos guerras, incluyendo la bomba atómica, pues. Y es una sociedad que en verdad sufrió lo que es, en verdad sufrió y tuvo que subirse, tuvo que crecer otra vez, rehacer todo de nuevo, pues. Por eso los japoneses son pacíficos y ya no le hacen a la guerra, ya no tienen esas ideas como que de guerra y por eso son pacíficos y por eso su gente, o bueno, la mayoría de su gente es bastante cálida y sensible a este tipo de cosas, por este tipo de cosas. Es una sociedad admirable, una sociedad bastante admirable y cálida y para tener todo lo que ahora tienen, pues tuvieron que hacer todo desde cero, hacer todo desde cero un par de veces, recrear una sociedad desde cero un par de veces. Advertencia, sistema de alarma en funcionamiento, no entrar, ciudad de Hiroshima. Esto es como un manual más o menos de lo que sucedió ese día y hay imágenes bastante incómodas. Por ejemplo esta, esta persona de aquí, esta persona de aquí tiene un letrero que dice que es un superviviente en útero, entonces él era pequeño cuando esto sucedió. Todavía no venía a este mundo cuando esto sucedió, así que él no pudo como que ver, pero es un superviviente en útero. Gracias. 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 No, la foto es totalmente. ¿Vale? ¿En dónde? Estaba desde Ecuador. ¿Ecuadón? Espíngó. Espíngó. ¿Apíngó? Sí. Pues, hay. ¿Patile? Vamos a ellos los que nos hacemos. ¿Puedo seleccionar a mis冬? No, esto se hacen todo el link. ¡Ah! Gracias. ¡Bueno, a la gente tiene el navidad. ¿Puedo seleccionar el tránsito. ¡Ah, así? Gracias. ¡Ah, pero esto es lo que me da esa texta. ¡Ah, pero esto va a text. Las personas trataban, bueno, en esta foto las personas como que trataban de escapar por un conducto, no sé qué ni qué era, o sea, algo así. Se quemaban personas, ruinas, restos humanos, huesos, esqueletos. Destrucción por todas partes. Esto es divertido en los juegos, pero cuando ves que pasan la vida real, pues da que pensar bastante. Luego tuvieron que reconstruirlo, a pesar de ser concretamente destruido, tuvieron que reconstruirlo y eso los motiva, como que es una motivación, una horrible motivación, pero es una motivación para continuar adelante. La radiación hizo estragos en los pequeños fetos o pequeños... Gente, estas imágenes son un poco fuertes, así que bueno, supongo que tendré que poner una restricción de edad a este video. ¿O tal vez no? No sé. Esto que alguna vez intentó ser más o menos humano. Gracias. 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 Mira, este es como que la partida de nacimiento, y aquí dice, mi madre quien estaba embarazada de cuatro meses de mí, como les mencioné es un superviviente en el útero, este... de... de... tan thế. Ah, eso. La fecha de nacimiento de él es el año veinti... el veinti... el enero... January. January. January 22. 22. 22. 12. 22. Mi madre, quien estaba embarazada de cuatro meses de mí, llegó al centro de Hiroshima el 9 de agosto, el 9 de agosto, para ver lo que había ocurrido con nuestra casa, y por lo tanto ella pertenece a la segunda clase, yo pertenezco a la cuarta categoría. Mi padre estaba en el centro de Hiroshima cuando la bomba cayó, y pertenecía a la primera clase. Mi abuela nunca entró a Hiroshima, pero cuidó a muchas víctimas, por lo tanto ella pertenece a la tercera clase. Gracias. La primera bomba atómica usada en contra de la historia de la humanidad explotó aproximadamente 600 metros sobre este punto. La ciudad de Bajo fue golpeada por rayos de calor, aproximadamente entre 3.000 a 4.000 Celsius, además de vientos, de ventiscas y de radiaciones. La mayoría de la gente en esta área perdió sus vidas instantáneamente. Eran las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Mira, esta es una vista de la devastación, mirada desde el hipocentro, noviembre de 1945. Fotografía por el gobierno de los Estados Unidos. Vivir aquí debe dar muy mal rollo. Imagínate todas, no son los cadáveres que están debajo, pero son todos aquellos, estos son un monumento por familia. Entonces imagínate cuántos, eso es un cementerio lleno de monumentos a las familias que murieron. Entonces, debe dar muy mal rollo vivir aquí. Especialmente las personas que sobrevivieron o que están mucho más conectadas con el evento. La bomba atómica pegó cerca de este monumento que es Jesuson. Jesuson es la deidad que protege a los niños. Entonces, pegó bastante cerca. Por la calidad de la cámara y el video no les puedo mostrar, pero esta estatua es especial porque recibió parte, o sea, la bomba atómica es cuanto cerca de esta estatua. Y esta estatua tiene estragos, entonces, debajo, por ejemplo, no sé si pueden ver, está mucho más oscuro. Esas son sombras radiactivas. Aquí él también es un poco, o sea, hay partes oscuras, miren su cara. Tiene partes oscuras que son las, son las sombras de, las sombras que la radiación dejó aquí. Aquí, es aquí debajo, todo eso. Aquí, suele ser lo oscuro, 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 o sea... Que en paz descanse todas, las personas están rezando, o rezan. En este pequeño, este pequeño monte, esta pequeña lonita, yacen las cenizas de miles de personas que murieron por el impacto atómico. Y, una cosa interesante es mencionar que, por ejemplo, aquí, esto no es ningún tipo, o sea, no es ninguna tienda ni nada, sino que todas estas tiras son hechas de grullas de papel. Son grullas de papel y... Cada una, bueno, cada una de estas tiras o cada una de las grullas de papel se reúnen y se juntan para formar tiras que representan como que el deseo de la vida otra vez. No estoy seguro de decir que cada una de las grullas, pero la gente los hace en honor a los fallecidos. Son grullas de papel puestos una tras otra, entonces, como recordatorio, como homenaje a los... Homenaje, no, bueno, no es la palabra adecuada, pero como recordatorio, como... En honor, como honor a los... Como tributo de honor a los... A las personas fallecidas en este... En este incidente. Esta torre del reloj suena a las ocho y cuarto, que es exactamente la misma hora en la que se... 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 Se soltó la bomba atómica sobre Hiroshima. Entonces a las ocho y quince, no sé, de la mañana o de la noche, pero a las ocho y quince esta... De la mañana debe ser. A las ocho y quince de la mañana este reloj siempre suena. En honor, otra vez, a las personas que... En honor al evento, el recuerdo de historia del evento. Y lo que está sonando es una campana en esa pequeña capilla de allá. Una campana de la paz o algo parecido. Bueno, la... Y, bueno, ya salimos del... Del cuarto de reuniones. Este... Grabé la mayoría del testimonio y, bueno, pero después hubo una sesión breve de preguntas y respuestas en las que sí se responden cosas bastante... Este... Importantes. Y la verdad es que... Sí da mal rollo. Es... O sea, como que ya estar aquí. Después de lo que la... De lo que la persona dijo. Es bastante incómodo estar como que aquí. Se siente... Se siente chavérrez. Se siente... Se siente súper mal. El hecho de que... De que haya sucedido este hecho tan fatal. O sea, no se siente... No se siente... No se siente... No se siente... Usualmente en el... En un museo estás aburrido, incómodo y ya te quieres ir. Pero, bueno, aquí es que ya te quieres ir por lo incómodo que se siente. Por lo pesado que es. Aquí hay muchísimas... Aquí hay muchísimas... Muchísimas propiedades como objeto... Hay muchos objetos de las personas que se sobrevivieron y quedan ahora en este museo. Y... Al fondo, por ejemplo, hay una muñeca. Sí, entonces es súper, súper, súper pesado. Sí, horribleísimo. Se siente de su pecho, verga. Me hace desear regresar en el tiempo y así cambiar la historia para evitar esta cagada, este horrible hecho en el que tuvo que pasar. La verdad es que ya me estoy quedando... Por eso no me muevo de aquí, porque una, me estoy quedando semantaría y dos, este... La memoria se me está acabando. Tengo como solo 500 megas. Entonces no voy a poder continuar mucho más esto de... El viaje. Entonces... Solamente que quisiera añadir que en paz descanse todas aquellas personas. Y lo único que ha mejorado el ser humano es en inventar nuevas formas de matarnos entre nosotros. El ser humano, entre comillas. Entonces espero que algo así nunca más vuelva a pasar. Mis mejores... Mis mejores deseos para las futuras generaciones. Y esto en verdad sí te hace pensar bastante. Hace pensar muchísimo. Demasiado. Entonces, sí, les debe ser mejor y que en paz descanse. Yo soy Bayron 1, 4N en Japón y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.